Estamos muy contentos, en el mes de octubre se inició la temporada de crucero, el día 9 de octubre pasado recibimos el primer crucero, hoy día estamos recibiendo el segundo, es un total de 13 que están anunciados en la temporada y tres por confirmar, así mismo durante este mes de octubre vamos a recibir cuatro cruceros ya, de aquí a fin de mes y eso nos tiene muy contentos porque es un inicio bien amigable con todos los cruceros que están llegando. Un dato importante es que hoy día en la zona norte hay anunciado marejada, Puerto de Arica, pero gracias a la tecnología que tiene este terminal, principalmente los short tension que son los que nos permiten amarrar los buques durante la marejada, nos ha permitido que el buque atracara, que los turistas bajaran sin problema y se está desarrollando todo en forma normal. Bueno, esta nave viene llegando, es el primer puerto de entrada a Chile, luego va a proseguir, entiendo, a Iquique y trae 266 pasajeros en total, entre tripulantes y turistas. Es un barco de lujo, me tocó por invitación del capitán subir a verlo, es un barco de lujo, así que nos tiene muy contentos. Son naves preparadas para exploración, entiendo que esta nave con el personal o con la gente que está navegando en él por un periodo de 15 días y ellos realizan todas sus actividades arriba de la nave con todas las comodidades que han tenido. Yo creo que para la ciudad de Arica es bien beneficioso, hoy día los turistas bajaron, tomaron tour a Putre, a la costa de Arica y al Valle de Azapa donde van a hacer un tour gastronómico. Es muy importante el trabajo que se está desarrollando entre los organismos públicos y privados, especialmente la mesa de crucero y todos aquellos que están colaborando en poder atender a estos turistas, no solamente acá en el puerto, también hay que destacar que la atención afuera del puerto, en los lugares donde los turistas están visitando, también ha sido muy cómoda.